¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. En esta ocasión les traigo las primeras impresiones del más reciente lanzamiento de la marca Giorgio Armani en su línea mítica llamada Acqua di Gio Parfum. Quédate a ver este video. Y bien, antes de empezar esta reseña quiero agradecerle a mi buen amigo Oscar que me hizo el favor de prestarme esta botella. Amigo, muchas gracias por la confianza, gracias por la amistad y sin él estas primeras impresiones y futura reseña de Acqua di Gio Parfum no hubieran sido posibles. Así que muchísimas gracias amigo. Este es mi primer día usando Acqua di Gio Parfum, la más nueva. Y pudiera decirles, pudiera hablarles de cierta manera del aroma. No te voy a dar una duración, no te voy a dar una proyección, no te voy a dar una comparación final porque sería muy atrevido de mi parte hacerlo. Lo que sí te pudiera hablar es que es una fragancia continuista, para empezar. Es una fragancia que mantiene un ADN mítico, que mantuvo el perfumista, que viene con esta línea de mantener el ADN y agregar ciertas cosas, como lo hicieron con Esenza, como lo hicieron con Profumo, como lo hicieron con Profondo, como lo hicieron con la Eau de Parfum. Se mantiene el ADN agregando ciertas cositas, dándole leves, pero muy leves giros a la fragancia y haciendo un perfume que de antemano les digo, versátil, un cabellito de batalla, un perfume que huele muy bien, un perfume para la oficina, un perfume súper versátil. Es lo primero que les voy a decir en mi primer día usándola. Después de haber dejado claro que es un perfume muy bueno, hablemos de cómo se ha comportado hasta el momento. En Acqua di Jo Parfum tendremos una salida cítrica, punzante, que mantiene el tema aromático, que mantiene el tema acuático, es decir, a mí me recuerda muchísimo a la Acqua di Jo original. Yo nunca probé las primeras versiones, pero he probado contratipos que sostienen ser parecidas a las primeras versiones y me parece muy, muy similar a esas contratipos que tengo yo y al batch que tengo yo del Acqua di Jo tradicional, el primerito, el de los noventas. Es una salida brillante, es una salida chispeante, es una salida verde, que de cierta manera pudiera recordarte a la famosa unicornio de Acqua di Jo llamado Acqua di Jo Esenza, porque Esenza tiene un punto más verde, más mineral que cualquier otras Acqua di Jo. Pero para mí, para mí, de antemano les digo, sería muy atrevido, sería un error. Para mí decir que esto es el nuevo Esenza, para mí esto no es el nuevo Esenza, para mí es una fragancia que a la hora, a la hora de tenerla puesta, se parece muchísimo a Acqua di Jo Profumo. Para mí, Acqua di Jo Parfum es el reemplazo de Acqua di Jo Profumo, pero un poco más diluida, así lo siento. En Acqua di Jo Parfum, hasta el momento, cuando llega la hora, se parece muchísimo a Profumo, pero con un poquito menos incienso, el patchouli poquito más arriba, pero un patchouli un poquito más amaderado y verde, que en la suma, en la conjunción de las notas cítricas, aromáticas, marinas, nos dará un Acqua di Jo un poquito más usable y menos denso que Profumo. Esas serían mis primeras impresiones sobre este nuevo lanzamiento llamado Acqua di Jo Parfum. Y bueno, hasta aquí llegaron mi video y mis primeras impresiones de este nuevo lanzamiento de Acqua di Jo. Espero, esperen un video completo, esperen mi opinión completa, tendremos una comparación con Esenza, tendremos una comparación con Profumo, veremos si se parece algo a Profundo. Con la O de Parfum les daré y les traeré para ustedes una reseña completa de este nuevo lanzamiento de Giorgio Armani llamado Acqua di Jo Parfum. Hasta el momento, les pido que me dejen en los comentarios si coinciden o no conmigo. Si les gusta el contenido y les atrae lo relacionado a la perfumería, suscríbanse a mi canal y a todas mis redes. Como siempre, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Nos vemos el día de mañana con otro video.